No existe palabra en el mundo Con la que yo pueda expresar La inmensa gratitud Que siento tan solo al cantar La gente le canta la vida Y entona canciones de amor Yo quiero agradecer Por el canto de mi voz Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Tan lejos estás Para llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tesoro Que Dios me ha querido entregar No canta el placer de esta vida Ni alabo lo que es vanidad Yo llevo en mi canción Salvación, salvación para la humanidad Cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber Que a Jesús solo puedo cantar Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Tan lejos estás Para llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tesoro Pues mi voz es tesoro Que Dios me ha querido entregar Y sé que hasta el final Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es tesoro Que Dios me ha querido entregar Y sé que hasta el final Ya no trates de esconderte Ni de lucha y pruebas correr No adelanta es Dios probando Tu fe Nadie no te comprende más O no mires hacia atrás Mira hacia arriba Nada está perdido Ni es el final Dios es tu fuerza Él es tu victoria No desesperes, veras Un poquito más Dios es tu fuerza Él es tu victoria No desesperes, veras Un poquito más Un poquito más Muchas son las afrentas Para entristecerte Queriendo ver tu fe Desfallecer Mas si tu confias en el Señor Tu fuerza se renovará Y en la roca firme Permanecerás Dios es tu victoria Dios es tu victoria Él es tu victoria No desesperes, veras Un poquito más Dios es tu fuerza Él es tu victoria No desesperes, veras No desesperes, veras Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Hermanos Hermanos y esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano romano Y fariseo judío Muy aferrado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos A los cristianos a veces Los encerraba en cadenas Cuando mataron a Esteban Él mismo estuvo presente De allí salió consolado En busca de más creyentes Ciego cayó de repente Cuando del cielo escuchó Saulo porque me persigues Yo soy Jesús el que vive Señor perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que preso Venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo Predicar el evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque el murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero A reyes gobernadores Y a las naciones llevo El evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol Pablo el apóstol murió El Señor opera sin dejar señal No quedan síntomas No hay anestesia Y el paciente no siente dolor Él hace trasplante de corazón Más perfecto que cualquier doctor Y en anatomía Él es titulado desde la creación Hace al paralítico Hace al paralítico Saltar de alegría Sin usar terapia Alguna medicina Al hombre ciego Le toca los ojos Y hace ver la luz Él cura la lepra Llamado pecado Alegra el corazón Angustiado Es maravilloso Médico de médico El doctor Jesús El doctor Jesús El doctor Jesús Hace Lo que el ser humano No puede hacer Todos hablan sordos Y el corazón paralizado Vuelve a latir El doctor Jesús Hace Lo que el ser humano No puede hacer Huesos hijos Tú crías carne Y resucitas Y andas cuando El hombre cree El doctor Jesús Juró a Bartimeo Cuando él andaba Allá en Jerico Llegando a Betania En la tumba de Lázaro El doctor lloró Cuando él lo llamó El muerto lo escuchó De la sepultura Lázaro salió Y la multitud Que observaba Todo se maravilló El doctor Jesús Transformó agua en vino Multiplicó peces Y también el pan El doctor Jesús Fue muerto En un madero Sin compasión Pero a la muerte Él también venció Y al tercer día La tumba se abrió Con poder y gloria Para dar victoria El resucitó El doctor Jesús Hace Lo que el ser humano No puede hacer Todos hablan Tordos Y el corazón Paralizado Vuelve a latir El doctor Jesús Hace Lo que el ser humano No puede hacer Hueso Si costrías Carne Resucita Y andas cuando el hombre cree Música Música Iglesia amada Preste mucha atención Porque el Señor Porque el Señor Ya está presto a volver Es que se viene aproximando El verano Y tus vestidos Bebes en Cristo Bebes en Cristo La paz Y esa sangre Que nos lava Del pecado Fue derramado De Jesús El Salvador Tantos hermanos Tantos hermanos Que hoy están Despreocupados Despreparados En la venida Del Señor Iglesia amada Iglesia sonda Es coronada Por eso canta Iglesia amada Es coronada Iglesia santa Es coronada Por eso canta Es coronada Música Música Iglesia amada, sé que pasas por problemas Horas difíciles que te hace mucho llorar Mas el Señor está contigo, oh no temas Y tus problemas hoy Él va a solucionar Y si tus lágrimas comenzaren a caer No desanime, deja tus ojos llorar Al amanecer la alegría va a surgir Todas tus lágrimas Jesús se enjugará Iglesia amada, Iglesia santa Es coronada, por eso canta Iglesia amada, Iglesia santa Es coronada, por eso canta Iglesia amada, Iglesia santa Es coronada, por eso canta Iglesia amada, Iglesia santa Es coronada, por eso canta Es coronada, por eso canta Iglesia amada, Iglesia santa Iglesia amada, Iglesia santa ¿Quién es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar? ¿Quién es el que pudo hacer al mar, a calmar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Y se rompe todo el poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Hizo un camino en el medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado, con los pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y la tengas que atravesar Clama a este hombre con fe Solo él abre el mar En tu mano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tendrás que pasar Clama siempre a este hombre Que él te va a ayudar Y en la hora más difícil Es cuando él te ve Clama siempre a este hombre Que él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te va a quemar Y si pasa por las aguas No te ahogarán Basta como está él El mar atravesó Y en el nombre del Señor Un himno de victoria Al otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Cuando tú estés frente al mar Y no tengas que atravesar Clama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tendrás que pasar Clama siempre a este hombre Que él te va a ayudar Y en la hora más difícil Es cuando él te ve Clama siempre a este hombre Que él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te va a quemar Y si pasa por las aguas No te ahogarán Basta como está él El mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Al otro lado cantó Al otro lado cantó Al otro lado cantó Amén O te ahogarán Estoy hablando de él Para el mundo que gime, ¿dónde están los misioneros que Dios escogió? Las almas están pereciendo, y el mundo sin la salvación Vamos juntos a trabajar, vamos a hacer misión Ven, misionero, ven, lleva la palabra de Dios Oiga el gemir de las almas que están gritando, tengas compasión Ven, misionero, ven, con cariño el Señor te escogió Ven, rescatar esas almas de nuestro enemigo, por orden de Dios Estoy hablando de misión, para el mundo que gime Ven, ¿dónde están los misioneros que Dios escogió? Las almas están pereciendo, y el mundo sin la salvación Vamos juntos a trabajar, vamos a hacer misión Ven, misionero, ven, lleva la palabra de Dios Oiga el gemir de las almas que están gritando, tengas compasión Ven, misionero, ven, con cariño el Señor te escogió Ven, rescatar esas almas de nuestro enemigo, por orden de Dios Ven, rescatar esas almas de nuestro enemigo Ven, rescatar esas almas de nuestro enemigo, por orden de Dios Ven, rescatar esas almas de nuestro enemigo, por orden de Dios No descansa, el diablo no duerme Está intentando intimidarte para que te sueltes Pero aquella salsa no deja de arder Agazapado, espera el momento Entre tinieblas, rugiendo fuerte Pero aquella salsa no deja de arder Ten confianza, el ángel del señor Ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puede, es por más que lo intente No puede tocarte Tú has sido comprado a precio de sangre Por el rey que vive, cordero inmolado El dios de Israel Ten confianza, el ángel del señor Ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puede, por más que lo intente No puede tocarte Tú has sido comprado a precio de sangre Por el rey que vive, cordero inmolado El dios de Israel Y el diablo no puede, por más que lo intente Que dice, que para nada sirvo Sin muchas metas me he trazado Y nunca he llegado Pero aquella salsa No deja de arder Ten confianza El ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puedes por más que lo intente, no puedes tocarte Tú has sido comprado a precio de sangre Por el rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor Y el diablo no puede por más que lo intente, no puedes tocarte Tú has sido comprado a precio de sangre Por el rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel ¡Gracias! Yo buscaba en el mundo consuelo, que le diera paz a mi alma Por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo, como vive el gorrión en la caula Era presa del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Una tarde muy triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastros ni huellas Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio En el falso placer de la vida Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina